Buenas noches, aquí estamos, una noche de jueves más en Canal 10 Televisión. Bueno, esto es La Tertulia, vamos a analizar la actualidad de la isla de Tenerife. Bueno, es la primera vez que entro así en el plató y que ustedes me ven entrar así en el plató y a lo mejor por eso parezco un poco idiota. Pero bueno, ustedes saben que aquí nos tomamos todos siempre con humor y de lo que se trata es de reírnos de nosotros mismos, primero. Bueno, antes que nada, bueno, aquí está todo el equipo de Canal 10 Televisión para compartir con ustedes 70 minutos de televisión local, de cercanía, como dice el otro, para analizar cuestiones que son importantes y cada vez más conectadas con lo que sucede en otros puntos del mundo. Bueno, hoy con nosotros hay rostros conocidos en este plató. A mi lado izquierdo tenemos al consejero de Coalición Canaria en el Cabildo Insular de Tenerife, Antolín Buenjorge. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido. Bien hallado, de nuevo por aquí, después de algunas semanitas y bueno, a pasar un buen rato contigo y con Jotertulio. A su casa del 10. Tenemos mucha tela que cortar, ¿no, Antolín? Yo creo que sí, yo creo que hay bastante, los acontecimientos se van multiplicando. Sucediendo vertiginosamente, ¿no? Y esperemos que nos dé tiempo de por lo menos darle un repaso a lo más significativo de esta... Seguro que sí. Yo hoy les puse cuatro temas, nada más, ¿eh? Para que nos dé tiempo a todos, porque últimamente preparo temas y nos quedamos con todos. Pero son muy densos, muy densos. ¿Verdad? Sí, además hay que aclarar y debemos de hablar sobre esto, que no está bien el silencio con muchas cosas que están sucediendo últimamente. Bueno, Antolín, gracias por estar aquí con nosotros y a mi banda derecha, a la izquierda en sus pantallas, o Juan Carlos. Está con nosotros el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento del Rosario, Juan Carlos Martínez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenido a tu casa. Buenas, muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Para mí es un placer siempre por asistir aquí al programa. Muchísimas gracias. Que tenemos mucho que cortar, ¿no? Sí, sí, sí. Un tema interesante, además, y creo que es de muchísima actualidad. Prácticamente con horas de acontecimiento que hemos visto. Y con novedades, que igual hablamos algo que dentro de un momento se va modificando. Nuestra audiencia sabe habitualmente, y si no se los recordamos, que nosotros somos los reyes del falso directo, y que este programa se graba los jueves por la mañana para emitirse por la noche, ¿vale? Por eso tampoco les damos última hora ni todas estas cuestiones y nuestros análisis son más genéricos. Vamos a decirlo así, pero todos nos entienden y de lo que hay que pensar y hablar, aquí lo abordamos. Bueno, Juan Carlos, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ti. Y está con nosotros también una semana más, por tercera semana consecutiva, porque a nosotros nos ha encantado mucho. Por eso, ella, ¿y cómo se expresa? Está Isabel Bello, ella es de Ciudadanos en Canarias, la coordinadora de Ciudadanos en Canarias. No, secretaria. Secretaria de Organización, perdóname, sí, el coordinador es el señor Arriaga, ¿no? Isabel, muchas gracias por estar aquí con nosotros de nuevo. Nada, gracias a ustedes. Buenas falsas noches a todos. Y nada, encantada de estar con Antolín y con Juan Carlos, que ya he coincidido en otras ocasiones, con lo cual ya sé que el nivel del debate va a ser muy bueno. Está ahí bien. A mí me gusta mucho lo que sucede en este espacio, ¿no? Cada jueves. Isabel, tenemos mucho que cortar, ¿verdad? Mucha tela, como le decía. La verdad es que uno no sabe ya a qué atender, porque es que por capas la información es impresionante. Una cosa va tapando a la otra, pero se van además superponiendo. Lo de abajo sigue subiendo. Exacto. Lo que se añade es impresionante. Es como la... Estamos viviendo una época trepidante. Claro, estamos en modo urgencia continuamente y entonces lo importante lo estamos aparcando porque estamos con la urgencia continua, ¿no? Y ese es mal camino, ¿no? Para... en cualquier ámbito de la vida. Bueno. Como dicen, las prisas nunca son buenas consejeras. Exacto. Y ahora a veces, por desgracia, a veces se espera demasiado y otras veces se corre demasiado. Sí, exacto. Hoy estamos ahora probablemente en el primero de los casos. Se espera demasiado. Sí, pero a la hora se exige un poquito de... A que otro lo haga. A que otro me resuma a mi problema. Exacto. Bueno, a partir de las 0000 de esta noche, si nos ven en jueves 24... Por cierto, bueno, no, no lo voy a decir todavía. De este jueves 24 de marzo de 2022, después de dos años, adiós a las restricciones en el archipiélago. Es que bueno. Yo no sé si hacer una fiesta, si llorar, si cómo, porque ya esto era... estaba siendo insostenible. Y ya hay cosas que no vuelan. No solo insostenible, sino que era absurdo porque ya no se estaban cumpliendo en la mayoría de casos. Salvando las administraciones públicas, que obviamente tenían que ser estrictas en el cumplimiento de los aforos y demás, en el sector privado ya no se estaban cumpliendo las medidas. Entonces no hay nada peor que una norma que no cumple nadie. Exacto. Pero que la gente no la cumple porque ya entiende que es absurda, ¿no? Que ha llegado a un punto en el que es absurdo. Es que es absurdo. Vamos a ver, el virus sigue ahí y la pandemia sigue ahí. O sea, la pandemia se va a quedar para siempre, el virus. Todos los que nos han pedido, ¿no? Ya nos hemos vacunado, ya hemos estado encerrados, hemos... Realmente, bueno, el virus sigue y va a seguir. Claro. Va a seguir y tenemos que acostumbrarnos. Hablamos visto estos días en Irlanda, hemos visto con el San Patric como ha subido. Aquí ha subido también después de... de algunos actos ha subido también 8 o 10 puntos. Ya se pierde uno si 8 o 10 puntos es mucho o poco porque ya llega un momento que uno pierde la noción de cuál es el punto bueno o el punto mal. Pero estoy con esa, ¿eh? Yo creo que ya hay muchas de las medidas que la gente había dado de entender y entonces ya estaba empezando a aplicar su punto de medidas. La gente ya ni le interesaba cuáles eran las restricciones del nivel vigente y demás. Vamos a ver. Además es que esta última ola demostró que en países donde no se tomaron restricciones, los resultados fueron los mismos. Con lo cual aquí restringir la actividad económica y la libertad de las personas al fin y al cabo en realidad no sirvió de nada para contener el... Yo estaba pensando... El otro día estábamos reflexionando ahí en casa, ¿no? Y decíamos... Bueno, claro, ya no nos acordamos de todo lo que... y de cómo se nos justificaban determinadas cosas, ¿no? Pero claro, estuvimos en confinamiento un mes y pico, dos meses casi, y en ese tiempo los contagios no pararon de crecer. Siguieron creciendo, entonces fue una medida un poco... Ahora cuando ha pasado el tiempo vemos que ha sido un poco desproporcionado todo esto. Sí, pero en su momento al principio yo puedo entender que más vale curarse en salud y tal. El shock inicial fue bastante... lo dejó a todos descolocados. Después con el tiempo, bueno, pues se buscó también una solución. Está claro que, bueno, la vacuna también ha ayudado. Yo creo que no es la solución total, pero sí ha ayudado. También la propia supervivencia de la raza humana a la hora de ir creando anticuerpos y creando tus propias defensas, como históricamente con la humanidad ha ido pasando con cualquier raza humana. Es que es la primera pandemia que se supera de esta manera, ¿eh? Este bicho que está listo, porque así lo hemos visto, que ha mutado muy rápidamente. Sigue mutando, sigue mutando. Este bicho que está listo, es tan listo que no puede acabar con todos nosotros porque entonces él acaba consigo mismo también, ¿no? La naturaleza no es imbécil, ¿no? De todas formas, aclarar que las restricciones que se eliminan son aquellas que son competencias del gobierno de Canarias. Vamos a seguir, como dice mi compañero y senador Antonio Larco, salimos de una pandemia con el COVID. El COVID no lo hemos vencido, está todavía ahí, tenemos que mantener las espadas en alto. Las últimas cifras del Hospital Universitario de Canarias están hablando de una incidencia del 38%, cinco fallecidos creo que fue, cuatro mil doscientos y pico casos activos de COVID. El COVID está ahí, ¿de acuerdo? La mascarilla tendríamos que seguirla utilizando. Sí, pero aquí es para apelar a la responsabilidad individual más que a constreñir la actividad, el desarrollo normal de la economía, de la vida en general. Lo cual no significa que no me alegres evidentemente de que todas esas restricciones que tienen que ver con el aforo, que afectan a la actividad económica y todo lo demás, se estén dejando un poco a un lado porque era una situación, como dice Isabel... Que está comprobado que tampoco... El impacto negativo que tenían en otros sectores no compensaba ya con el mínimo impacto preventivo que tenían en los contagios. Y no nos olvidemos de nuestra primera industria, que se ve afectada por esto directamente, el turismo. Yo quiero entender lo de Juan Carlos, yo efectivamente no sé si el salto este será demasiado brusco, hemos pasado a lo mejor del nada al todo. Esta noche a partir de las cero horas será demasiado brusco y a lo mejor tendría sido más gradual. ¿Pero cuál es el salto brusco? No, 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 perdón. ¿En la realidad? No sobre el papel. No, pero me refiero, me refiero a Isabel porque el virus sigue mutando. Ahora están hablando de la Omicron VA2 con otra, que son dos, una mutación nueva que está apareciendo. Ahí vemos algunos países como China, que está tratando... Bueno, China, lo de China es una cosa horrorosa. Sí, son muy radicales, ¿no? Pero bueno, se está viendo que la enfermedad no ha desaparecido, pero bueno, como tampoco han desaparecido otras muchas enfermedades que la tenemos en nuestra vida como algo normal, como puede ser una gripe A, que también muta. Y se está viendo que la gripe A este año dicen que viene con una mutación incluso todavía más potente que las anteriores. Y esto es un tema de los científicos, los médicos, en lo que yo no me voy a meter porque solamente metería la pata. Pero está claro que hay que avanzar. Yo lo vengo diciendo desde hace tiempo, o sea, la sociedad tiene que ir adaptándose. Lo que no podíamos estar en este, tiene ya floja estas medidas que si nivel 3, pero se aplica no sé qué en el nivel 2, que si está en el nivel 4, pero en el nivel 1, para esto no. O sea, al final, claro, la gente lo capta. Lo que se va a buscar, yo sigo diciendo en falta una cosa y es la ley de pandemia, donde se recoja todo esto y de alguna forma se sepa cómo actuar, porque esto va a volver a pasar. Estoy seguro que va a volver a pasar y llegará y nos verá a pasar lo mismo. Entonces, vamos a ver cómo avanza todo esto. Lo que está claro es que va a haber un riesgo inicial importante, porque habrá gente asintomático o gente incluso con una enfermedad, como ya tampoco hay cuarentena para nadie, que saldrán. Veremos las discotecas, sentidos cerrados, que la gente tenga ganas de ir a las discotecas, las permenas donde la gente está en las fiestas. Bueno, pues habrá que asumirlo, ese es un riesgo que tenemos que correr, pero es que si no, el riesgo económico para salud, el riesgo económico como mental, porque está habiendo un problema muy grave de salud mental y está habiendo muchas muertes, en esa muerte silenciosa de la salud mental, achacable, que no se está diciendo nada de eso. Entonces, yo creo que está bien, hay que avanzar y habrá que estar atentos. Yo sí pido a las autoridades que estén atentas y vayamos viendo un poco y seamos responsables, por supuesto. De todas maneras, han dejado de contarnos datos oficiales, no digo desde el Gobierno de Canarias, sí desde el Estado, y durante estos dos años, pues ahí tenemos un problema con cómo hemos contabilizado muertes, no sabemos si son muertes con COVID o por COVID, y esa es una palabrita que conlleva muchas diferencias en muchas cosas. Y efectivamente, igual hay que establecer debates jurídicos sobre esto, a ver qué marco le vamos a dar, porque recordemos que esto pasa inadvertido y lo damos así como normal, pero es que los dos estados de alarma han sido declarados ilegales. Esto en cualquier otro momento, y yo entiendo que en cualquier otro país del mundo hubiera hecho saltar las calles y a la gente echarse a las calles para todas estas cuestiones. Entonces, estamos teniendo también muchos debates importantes que se están dando a la vez, y entonces no sabemos qué priorizar, pero es que es muy importante el debate de la libertad, y es igual de importante el debate sanitario, ¿no? Isabel, ¿qué decimos de esto? Sí, sí, vamos a ver, yo puedo entender que en un momento extraordinario inicial, todos hayamos dejado de lado nuestra libertad para confinarnos por un bien superior y por frenar algo que era desconocido. Ahora, a mí lo que me parece muy mal es que se mercadee con la libertad de las personas por oportunismo político, y hablo por ejemplo del retraso que está habiendo en la retirada de las mascarillas en los interiores, y que obedece únicamente a cuando sea el momento adecuado para el gobierno, para tapar probablemente a lo mejor otra mala noticia o una medida impopular. Y que si no dejamos de cobrar el IVA de las mascarillas. Que eso uno va poquito a poco, poquito a poco, pero, conchale, se lo está llevando también el Estado con esto, porque es una medida obligatoria que no nos han sufragado de ninguna manera. No, pero tampoco creo que sea una gran fuente de ingresos realmente las mascarillas por el precio que tienen. Ahora, sí tiene un impacto psicológico muy importante en la población, en la sensación permanente de estar en una situación anormal, porque no hay nada más anormal que tener la cara tocada. Y luego, en la población infantil y en la población joven, tiene un impacto todavía peor. Hay niños que no recuerdan otra cosa. Muchos niños, no te hablo de niños pequeñitos, niños de 6, 7 años que no recuerdan otra cosa. Hay adolescentes que cuando llegó la pandemia eran niños y han entrado en la adolescencia a través de una pandemia que ha constreñido lo más importante que hay en esa etapa de la vida, que es la socialización, el estar todo el día con amigos, de forma despreocupada. Y ahora se están detectando graves problemas en muchos institutos cuando se ha quitado en el recreo la mascarilla, porque hay muchos niños que no se la quieren quitar. La capacidad. Se han metido dentro de sí mismos y para ellos es un elemento más de protección. Y además es que esto tiene un montón de repercusiones. Nosotros somos seres humanos porque lo primero que aprendemos a imitar y a identificar son las emociones. ¿Dónde reflejamos la capacidad? La capacidad y la interpretación visual. En la cara y sobre todo de aquí para abajo. Sí, hay niños de 2 años que pues es una tontería, pero que a lo mejor salvando su familia más cercana, de resto no han visto caras en la casa. Es importante que de temprana edad uno aprenda, de hecho cuando dicen los niños primero que ven es la cara de la madre, la cara del padre y reconocen ese reconocimiento visual, facial, interpretar todo eso, al final se va perdiendo las expresiones. Y luego tú decías, un punto de decisión, el tema de la angelía, yo creo que tampoco se va a notar mucho. O sea, aunque pongamos otra vez los impuestos, aquí el IGI y el IVA en España, que corresponda, vamos a ver. Va a haber, está claro que el precio, o sea, no va a haber tampoco un problema, porque la demanda va a caer, la oferta va a seguir estando, no tanto, pero va a haber, entonces el precio va a caer de por sí. O sea, que tampoco creo que para el consumidor vaya a haber ningún problema porque recuperen los impuestos a la época pretérita y de alguna forma se estabilice la situación. Para concluir, sí, de todas formas, mira, coincido previamente con lo que estaba diciendo Isabel, el problema es la credibilidad de todas estas medidas. Desde el momento que un problema sanitario deja de ser estar en manos de sanitario para pasar a manos de políticos, ya empiezas a desconfiar si las medidas que se toman son las adecuadas o no, si tienen algún tipo de incidencia política o no. Y cuando se supone, Juan Carlos, que el científico de referencia decía blanco y negro en dos semanas, que era el señor Simón, que ahora ya nos hemos olvidado, el señor Simón, pero es que... ¿Qué tiene que ver que estas restricciones se estén quitando ahora y no se hayan quitado hace un mes? ¿Qué pasa? Que ayer fue el debate del Estado de la Nación de la Canaria para tapar, un poco desviar la tensión. Esa falta de credibilidad que hay en la sociedad. No es falta de credibilidad, es falta de pudor, Juan Carlos. O sea, que algo tan grave como obligarme a mí a ponerme una mascarilla y taparme la cara en interior, se ha utilizado como propaganda política para la oportunidad. Interés como interés político. El Pleno del Parlamento ha estado abriendo estos días el debate sobre el Estado de la nacionalidad canaria de manera presencial. Mañana tenemos el Cabildo, el Cabildo lo tenemos también, el Cabildo lo recuperamos mañana después de dos años y yo me alegro. Los plenos presenciales. Yo creo que eso es bueno porque también eso es un ejemplo de normalidad y sobre todo de espíritu democrático. Sí, el debate es más rico y de más calidad en persona. Yo sí he hecho falta de negocio y es que muchas administraciones con menos recursos, lo digo ahora que tengo la oportunidad, del Cabildo ha hecho esfuerzo para que pasados los primeros meses se pudieran celebrar el Pleno con la totalidad, no, presencial con la totalidad de los miembros elegidos por la totalidad de la ciudadanía. El Cabildo no ha hecho ningún esfuerzo, ni se ha planteado en ningún momento haber buscado ubicaciones alternativas para ello. Yo creo que eso también habla mucho de la falta de... Bueno, tenemos un congreso ahí estupendo, enorme, ¿no? Un congreso de ferias y un recinto de ferias y congreso enorme para esas cosas también, ¿no? Yo creo que se podría haber intentado, o por lo menos hemos intentado buscar este espacio con tal y no se ha hecho nada. Bueno, no ha habido interés tampoco. Hay otras medidas que era hacerle estés a todos, ¿no? Que es un poco lo que pasa en... Los que salen de muchos sitios, Eduardo. En el resto del mundo, ¿no? Bueno, pero yo no sé, hay ayuntamientos que hayan trasladado los plenos a un pabellón para que puedan estar todos... Tampoco los ha habido, no, no. Bueno, sí, Arona, 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 recuerdo yo, en tiempo de pandemia iban a... Han buscado por lo menos... En el auditorio, yo creo que lo hacían. En todos lados. Porque estaban todos, en el pleno del completo. No, no lo hacían, no estaban... De todas formas, lo que queda de esperar ahora es que se reconozcan los consejeros después de dos años sin verse, ¿de acuerdo? Y que no tengan el mismo síndrome que decía Isabel, que lo está pasando con los niños. Claro, porque ahora es todo presencial, pero con mascarilla. Quédate por lo menos telemático y le veías la cara al consejero. Hasta el final... Le podías leer las emociones, ¿no? Telemático no que nada, pero yo no voy a decir virtudada. Bastante la acción política. Sí, desde luego un debate presencial no tiene nada a ver. Porque percibes hasta el lenguaje corporal, que es algo... La intencionalidad con la que se dice... Y ha habido muchos temas, digamos, que necesitaban un debate político profundo, por todas las partes, ¿eh? Por todas las partes. Y digamos que los medios todavía... Digamos que no lo permiten. Bueno, fíjense, empezamos por el final del programa. Este era el último tema. Pero no importa. ¿El orden de los factores? No altera el producto televisivo. Efectivamente. Bueno, que nos vamos a Publi y enseguida volvemos con más. Ya estrenamos segundo bloque aquí en la tertulia de Canal 10 Televisión. Si nos ven en estreno, en esta edición de jueves 24 de marzo de 2022. Y ahora yo voy a hacer una cosa que a lo mejor ustedes no entienden, pero ¿para quién va? Sí lo entienden. Cumpleaños, Félix. Cumpleaños, Félix. Eres un puretita, vosito. Cumpleaños, Félix. Bueno, ya les contaré al final del programa a ver si mis compañeros preparan alguna trastada. Venga, les digo ya. Es que hoy es el cumpleaños de Sandro Pérgola, director de este canal. Lo que pasa que no nos dice cuántos años tiene. Un chaval de londa. Nada, que nos vamos a Publi y enseguida volvemos con más. No, 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 no.